Al margen de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, el presidente Santos sostendrá en horas de la tarde, también en esa ciudad, un encuentro con su homólogo de Uruguay, José Mujica, para hablar de paz y del interés de ese país suramericano de servir de sede para un eventual diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Desde el centro de Bogotá, nuestro periodista Alexander Garzón nos amplía la información. Alexander, muy buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente para hablar de esta reunión y de la expectativa que se tiene en torno a ella, nos acompaña el ex procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, quien justamente hace parte de esa comisión facilitadora precisamente entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Ex procurador Cuellar, gracias por estar en Noticias Capital. ¿Y cuál es la importancia de esta reunión entre estos dos mandatarios suramericanos? A ver, me parece fundamental la visita que está haciendo el señor presidente a Estados Unidos. Porque esa visita, por lo que han dicho los medios de comunicación, tiene unas finalidades exactas. Determinar la autonomía que tiene cada país para lograr regular y solucionar los conflictos internos y pasar de la guerra a la paz. En segundo lugar, precisar la competencia de la Corte Penal Internacional como competencia complementaria para efectos de que no se entorpezca el proceso de paz. En consecuencia, esos dos puntos son básicos para blindar el proceso de paz de Colombia. Se habla de que además de Uruguay hay otros cuatro países de la región interesados de Sudamérica y hablo de Centroamérica en servir de sede ante un eventual diálogo. Ellos serían Brasil, Costa Rica, Venezuela, ya le nombraba a Uruguay, pero también Cuba. A ver, desde el momento en que el señor presidente se comprometió a la paz, la comunidad internacional ha demostrado su interés por apoyar este proceso y por la importancia que se tiene para esta zona regional pasar de la guerra a la paz. Múltiples países entiendo que están dando colaboración, tienen un interés marcado en poder quizás participar o ayudar a que se restablezca la paz en Colombia. Los países que han mencionado, según los medios, han hecho muestras de ese interés y seguramente otros muchos países, porque este es un problema no solamente de la región, sino a nivel mundial, la importancia de la paz en Colombia. ¿Qué se ha conocido en términos de novedades entre estos acercamientos y la facilitación? Ya para finalizar, ex procurador, entre el gobierno y la guerrilla, la facilitación que ha venido prestando esa comisión facilitadora, valga la redundancia. Hay un punto quizás trascendental y es que se comprenda lo que es una ley transicional, que se entienda que para desmontar esta guerra interna del país no son suficientes las normas ordinarias de aplicación de justicia. Es indispensable construir una justicia que permita cumplir los estándares internacionales en cuanto que se haga justicia, se establezca la verdad y se logre la reparación de las víctimas. Ex procurador Jaime Bernal Cuellar, gracias por atendernos a esta hora de la tarde de Noticias Capital. Gracias, muy amable por su invitación. Después la información que les podemos presentar a esta hora del día, desde el Centro Histórico de la Capital Colombiana, las palabras, el punto de vista y el análisis del ex procurador Jaime Bernal Cuellar en torno a esta reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo uruguayo José Mujica. Muy buenas tardes.